Nacimos para movernos. Los científicos dicen que nuestros ancestros se desplazaron hasta 12 millas, casi 20 kilómetros, todos los días, para cazar o escapar del peligro. Sin embargo, uno de los mayores peligros para nuestra salud hoy en día es la vida sedentaria que representa la mayor parte de nuestro día profesional. Las investigaciones muestran que incluso si haces ejercicio todos los días, todavía puedes sufrir la llamada enfermedad de sentarse si el resto de tu día es altamente sedentario. Por lo tanto, no busques tiempo separado del trabajo para moverse, sino piensa cómo integrar más dinamismo en las prácticas laborales típicas que mejorarán tanto la salud como el rendimiento. Cuando nos movemos, nos energizamos a nosotros mismos, a través de un mayor flujo de sangre al cuerpo y al cerebro, y un aumento en el metabolismo. Esta es una de nuestras leyes, que el movimiento crea energía, y no como tendemos a crear, se gasta nuestra energía. Hay importantes beneficios empresariales de un mayor nivel de movimiento. Las reuniones de pie, tal como lo practican muchos en el campo de la programación ágil, son mucho más ágiles, y reducen el tiempo perdido de reuniones que caracterizan gran parte de la semana laboral. Un escritorio de pie, utilizado por Ernest Hemingway al escribir todos sus libros, puede ayudar a contribuir a las 3 o 4 horas diarias de pie en el trabajo que le dan la quema de calorías equivalente a correr 10 maratones al año. Vaya. Se ha demostrado también que cambiar el diseño de una silla mejora la lluvia de ideas, con una postura más vertical que resulta en menos críticas de las ideas salvajes necesarias para la innovación. También en el dominio de la creatividad, un estudio reciente de Stanford descubrió que la caminata mejoró la creatividad en un promedio del 60% en comparación con estar sentado. Así que tomes esa reunión caminando. Son útiles para construir relaciones, cubrir temas delicados y profundizar en un problema difícil. La investigación también ha demostrado que la eliminación de la silla mejora por completo los resultados de colaboración. Y es menos probable que los individuos defiendan su propio territorio. La conclusión fue que cuando las personas tenían su propia silla, era una representación física de defender su propio punto de vista. Finalmente, se ha demostrado que alejarse de la mesa da como resultado más encuentros accidentales que impulsen la innovación. Un hecho que se refleja en el diseño de nuevos espacios de oficina por parte de compañías como Apple y Google. Todo esto y más son parte del imperativo del movimiento para el desempeño. Y finalmente, ¿qué pasa con otro significado de la palabra? ¿Qué tal crear un movimiento, una cultura positiva, donde el trabajo, y especialmente el trabajo de calidad, no significa un tiempo de oficina sedentario, donde todos se quejan de lo ocupados que están? Pon un ejemplo que otros encuentran inspirador y fácil de seguir. Gracias. 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 Gracias.